Bueno, se nos está yendo el Shadow Gambit. Así que nada, vamos a mandarle, cuete. Tenemos que hablar con Pincus para hacer la misión de la tripulación de Teresa. Que seguramente nos va a ayudar a meternos dentro de la cabeza del esqueleto ese que estaba medio acá. A ver Pincus. Y así, las canopias en los bosques de 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 los bosques. Criando un rígido sin rígido como usual. Ah, sí. A veces, cuando realmente no hay nada de acuerdo que se escriben en mis memorias, solo me voy a hacer tangencias creativas, esperando encontrar mi paso de nuevo. Hace mucho tiempo, he estado luchando un poco, pero estoy desplazando en mi novedad confianza, en mi novedad confianza, en mi novedad confianza, en mi novedad confianza, en mi novedad confianza. Re-tornación? Re-tornación? Great minds are not content with only writing words, they strive to create them. What have you achieved so far, Teresa? Pincus, I came here because I need your assistance. Of course. Wait, you need my assistance? Unfortunately, yes. Fortunate indeed. I agree. Under eight conditions. Cut it down to one. I get full publishing rights to whatever transpires between now and solving the crime. By all means. Now come. And I need you to bring me my special detective quill. Oh, still behind the sawfish in the captain's quarters. You remember where I stored it? How could I forget? Be ready when I come back. The crow flies. Of all the places to hide quill and paper. Huh, a sharp tool behind a sharp fish. Doesn't that make sense, Teresa? Back to Bincus. Through the flames. Here they are. And so my assistant returned to me with my most vital tools. Assistant? Ah, let's not get hung up on a mere draft, Teresa. Now, what is the task at hand? There is a skeleton whose mind I need you to peek into. Again, my remarkable abilities lit a beacon of hope among our canopy of surmounting troubles. Ha! I knew writing about canopies would come in handy. Don't get too ahead of yourself, Pinkus. The victim drank strong soul-altering poison. It would be quite the mess in there. Ha! Allegedly poison almost became one of my middle names. I will inspect him right now. Hmm, look at the mind of the skeleton with the ability to supplant. Ok. A ver, Pinkus. Or whatever it is, they say. Vs. Esqueletor. A ver, que tenes en la mente. Oh, that is quite quibbling. Now, do you see anything? Yes, yes. I just haven't hung hereditary from festering fields. Pinkus is taking you over. Get out of there. Solo una ocasión ominosa. ¡Pinkus! Cuando el héroe está en el piso, con su respiración, su asistente está en su lado. No has tomado una respiración en 30 años. Y si me llamas de asistente de nuevo, te traeré de aquí a Madre Grande. Eso sería lo más importante, ¿no? Debo decir, con toda sinceridad, estoy bastante cansado. Fue bastante peligroso dentro de ese corazón. Sin tus palabras no me refiero, podría haber no regresado. Gracias. ¡Bienvenido! Una sola lágrima se riega a la cabeza de Teresa. No tengo ojos, Pinkus. Ah, sí. Es fácil de olvidar, a veces. Pero te riegas bastante intensamente, si quieres. Dejá a este pelotudo con los chistes de ciego, que me tenés la bola llena. Eso. Hmm. Necesito algún de tu tobacco para mantener mi paciencia. Ah, sí. Sinceramente, estoy en el momento en que estoy experiencing una desesperación. Si ya no hubieran investigaciones, podría haberle pedido a ayudarme a encontrarla. Pero se va a volver pronto, estoy seguro. Bueno, ¿esta que es la tercera iteración? O cuarta, no, la tercera me parece, ¿no? Mierda que todavía nos falta culiao. Encima tengo que ir a una misión y volver para poder hacer la siguiente. Qué corneta. Bueno, igual tenemos que llenar la barra esta para mejorar al último personaje. Y gilada, así que nada. Mandémosle a la misión nomás. Tenemos que venir acá a Gran Alcazar. Y tenemos, Tuki, el lamento de Teresa. Teresa ha de reconocer la senda de la doncella en el Gran Alcazar. Esperemos que su alma pueda soportar la prueba de la lumbre de la doncella. Es una misión larga y es de... No, che, me gusta mucho. Muy bien. A ver qué nos espera. En el diario lo vamos a ver en el momento en que pase la introducción. He transportado al confesor a Gran Alcazar. Ahora, nosotros no tenemos su luxurio de caminar alrededor sin molestado. Hazme asegurarnos de que no estemos distorsionados. Entonces, hablaré con él y comienzo la ruta. En teoría, vamos a visitar tres beacons a través de Gran Alcazar para concluir la ruta. Y en práctica, No cursa nunca ha caminado en el camino de la doncella. Lo que ocurra, va a suceder. Ahora, elegí nuestro lanzamiento. Antes de que me regrese esto. Ok. A ver esto entonces... El diario... Y vamos a... Este es... El Gran Alcazar. Mierda, no tengo ninguna de estas. Pero tengo ocho diistas. Mirad que cool. A ver acá. Compreta la misión. Llegar... A la almenara del juicio antes que el confesor. Ok. Neutraliza 30 guardias con la ballesta. Esto lo podemos hacer. Buenísimo. Completa la misión solo con Teresa y Pinkus en tu equipo. Vamos por esa. Completa la misión sin que nadie dé la arma. Muy fácil. No uses ninguna escalera con Teresa. Eso. Podemos obviarlo. Y acá... Ah, mierda. Todas las grietas. Todas las misiones. Y mierda. Todavía nos faltan varios de estas. Bueno, tenemos muros de los barrancones y embarcaderos de los ciervos. Pero no hace falta que... Que usemos si o si alguna de esas. Muro de los barrancones y embarcaderos de los ciervos. Muy bien. Conquista el Rebellín cerca del muelle de carga. ¿Qué es un Rebellín? Yo también estoy pensando lo mismo. Controla al guerrero jefe con Pinkus y luego usa el cañón para liberarte de su aprendiz. Mirá que cool. Mata a todos los enemigos en cualquier misión. Fácil. Mata a todos los guardias que lleven una campana de alarma sin atacar a ningún otro guardia. Una pelotudez. Mata... A la Yudex solitaria. Mata a 6 Yudex en menos de 6 segundos en cualquier misión. Wea, vanita. Noquea a todos los guardias de los jardines de la doncella. Y no escondas un solo cuerpo. Bueno. No importa. Vamos a hacer... Las otras misiones me gustan más. Vamos a ver qué onda con este con el jefe herrero. Tengo que usar un cañón. Bien. Podemos venir por acá al embarcadero de los ciervos. Porque no llegamos acá y el muro de los barrancones es este. Así que podemos venir por acá. Tuki. Será mucho. Si usamos esta combineta. Y nada más. Estaremos muy en bolas si vamos así. O sea, ¿tiene sentido hacer esto para completar la... O sea, esa misioncita de mierda que encima no me suma un choto? ¿Tiene sentido sufrirla? De tener menos recursos. La estoy haciendo arreglar. Estoy pensando, boludo, porque... La puta madre. Porque no sé si tiene mucho sentido... No sé si tiene mucho sentido, tipo... No contar con... Con la astucia de... Toya, ponele. O sea... Tengo completa fe... De que puedo completar la misión con estos dos, pero... Si se me va a hacer cuesta arriba solamente porque llevo dos personajes... Me dio una pelotudez. Eh, voy a intentar ver. Nos han llenado todos los espacios. Esta hora de la misión sea más difícil, seguro. Es una misión larga encima, boludo. Que vamos hasta dos horas acá, boludo, para tratar de hacer esta misión con estos dos personajes de mierda. Bosta. Encima me hace durar, boludo, esta poronga. Dale, woman, dale. Si, me estoy yendo por el lugar más... Más alejado. Uh, fuck. Nooo, pará, pará, pará. Ah, nooo. Encima yo tengo que venir acá y tengo que... Uh. Ok. Bueno, podemos hacer así... Tuki, tuki. Ok. No, capaz no es para tanto. Dicho y hecho. Ah, ya empezamos como el orto, boludo. Ah, ya empezamos como el orto, boludo. Ah, ya empezamos como el orto, boludo. Excepto acá. Este cuando viene para acá. Ah, y este Lorenzo que... Que no estaba acá, me parece que se tiene que acomodar. No, no lo vemos nadie. No, no lo vemos nadie. No, no lo vemos nadie. I will draw their last breath the fire las redamas boludo no pasan a cancha la pequeña muerte la pequeña muerte uy de pedo boludo y 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 Tender o apagar el fa... ¡Mirá! ¡Qué cool! Chao. ¡Estoy listo para servir! A ver... ¿Dónde mierda hay un... ...un herrero y un cañón, boludo? No, tiene que haber. Tiene que ser por otro lado. Por acá, ¿no? Claro, acá. Claramente no lo voy a hacer, pero... Claro, este debe ser el herrero. Ok. Se van a la mierda. Chao. Uh, mirá qué cool esto, boludo. No, no. No, por ahí me preocupen. No, no. No. No, queda. Ya se va, que la ropa... Ya se va. Ya está. Ya está. Ya está. No podemos, no? porque nos falta acá. Ah, pero ahora sí. No, ni en pedo. Uh, si. Mirá vos que forro. Es este que ahora se da vuelta al toque. Para acá. Cuando se pone a hablar con este es la mejor que podemos hacer. Y con Teresa después le damos acá. Ah, sí. mi tobacco el nuevo capítulo en mis memorias 40, sus tareas ya han sido asignadas, no he probado el vino Buen saludo Ah, ahi no Para probar la alma de otro Hmm, tengo que comprar una nueva caja, por lo tanto Me guarda que de este lado también viene gente, me parece Muchos ambiciones en este ¿Cuántos Pilgrims todavía? Ninguno, el decreto de Inquisitor todavía mantiene He visto lo que sucedió El fuego agrega para nosotros La única caada es este, pero tú, ah no, es este de acá Y este quien lo ve El tema que hace mucho ruido Yo no lo veo nadie a este, puede ser Fuera de joda, no lo ve nadie No lo veo nadie No es mi de hecho Y estos dos tampoco lo ve nadie No lo ve nadie, qué bien ah no que mal, mala jugada ¿por qué no la podemos? bueno, cambiamos entonces no sé por qué no podía traer bueno, zafamos que es de noche, ¿no? este también está muerto acá, ¿no? ah, mira dos se tiene que dar vuelta y le damos la cagada que tampoco llegamos ahí, pero vamos a cambiar la perspectiva no llegamos acá, me pedo lo que pasa es que tranquilamente podemos venir acá vamos a ver con este, pero acá podemos meternos acá despacito y este nos llega a matar a este, me parece las festividades me gustaría tener una botella con este cagado el futuro con no sé, ¿es? el muerto al hoyo el muerto al hoyo es un placer bueno, igual esto no es lo único que hay que hacer hay que hacer prácticamente un montón de cosas pero por ahora estamos pero por ahora estamos, a ver qué dice aquí es el cura confesor ah, Teresa, ahí estás ¿es solo yo, o hay cosas estrenamente quietas alrededor de aquí? no lo he notado ¿estamos comenzando? of course let me see if I remember the words dearest maiden, mother of flame who suffers for us eternally to keep the darkness at bay today her child Teresa has come to walk in your arduous footsteps this humble confessor will aid her on her path he will hear her regrets and ease her suffering step forward, Teresa maiden, I come to you bare and helpless as you were when you found the fire may the flames reveal the darkness of my soul maiden, help me oh shit in the name of the maiden I judge the guilty no I cleanse my doubts with fire I am reborn well, well what is this now? Teresa is everything all right? yes, confessor yes, confessor it has just been a long time well, if you think you can carry on shall we head to the next beacon? go ahead I will rejoin you shortly Marley Marley what are these shadows? the fire has destabilized your cursed soul it has manifested echoes from your past they must be destroyed I can feel it I must use my power time waits for no from nothing she lifted me from weakness she shaped me I am her humble servant ah yes I remember the foolish girl I once was that's what we all were fools lamenting that we'd been thrust into this terrible lost Caribbean until the maiden discovered the fire and became our beacon judgment is it from corruption she shielded me from darkness she spared me her fire lights my path after years of futile struggle against the cursed the fire became our salvation we reveled in its power ignorant of the horrors it would make us into even before we lost the maiden's guidance we had already doomed ourselves let us continue to the next beacon our friend is waiting I'm surprised you still remember all this dogma how could I forget? I was there from the start I saw the maiden temporary strength liberate the poor and oppressed I followed her call to the first Burga Magna eager to drive back the curse I witnessed the Spanish envoys take all we'd built and throw it into the fire ok ok ponele bueno tenemos que venir acá tranqui spadachin buenísimo bueno por ahora vamos tranca palanca ojo acá tenemos un... ah no está... no está vivo, está cos... no mi problema justice has been granted greatness personified ah que pelotudo podría haberlo usado para... capaz que lo mate al pedo capaz podría haberlo usado para posearlo ¿no? a ver... no no se puede usar, mira vos, vale ahí la corte está en sesión la corte está en sesión la corte está en sesión de estos teníamos que matar como treinta así que vamos a intentar ¿no? buen snot otra ronda ¿no dice cómo viene el progreso? no tengo que matar como treinta directamente bien bien, esta va a estar... muy complicada pero muy complicada re complicada pero creo que... lo que tenemos que hacer es lo siguiente uy, no, no, no el becón del juicio el segundo de tres pasos en el camino de la Madre de alguna manera esperaba de haber más el camino principal incluye solo tres revelación juicio y sufrimiento bueno, al menos no estaremos aquí todos los días la única forma que tenemos de hacer esto la única forma que tenemos de hacer esta jugada es venir para acá programar ambas acuchilladas y tratar de... de enseguecer a estos de enseguecer a estos y tratar de... de enseguecer a estos las opciones lo que pasa es que ellos vienen con luz, boludo bueno, mi tabaco se quedó mi visita se acercó mucho el nuevo capítulo en mis memorias sabía que esto llegaría a ver ojo con ésta ojo con ésta ojo con ésta jugada para, 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 para consideramos nuestras opciones la justicia está en su mano mi tiempo no quiere ser trifo Bien, creo que se puede Tiene que ser en esta zona Y la cosa es la siguiente Pincus Posea este Teresa Boletea al segundo Teresa boletea al segundo Y Pincus Le da a este Y con Teresa Tiramos esto acá Cuando se dan vuelta Vamos de vuelta No podemos pegarle el tiro Tenemos que ir corriendo A hacerles Hacerles el ataque mili Pero estamos en esta Nos llegamos Dice Marlin Esto será bueno para ti Ah, incluso podemos tirar una Una monedita, ¿no? Capaz tenemos que hacer una combineta De las dos cosas Ah, ahí va La mejor jugada Dios Calate esta Ahí Y ahí Ejecutar Y al toque Tenemos que venir a Poseer a este Y a matar A este Mirá como la hicimos Papá No, no, no Somos unos hábiles jugadores Por Dios Por Dios Y si yo agarro esto ¿No? Lo puedo, tipo Traer para acá Y yo ponerme acá Y con este Y con este Pelotudo Tipo Hacer que Mirá Estoy mirando Tipo Para allá Tipo Estoy mirando Para allá Y Ups Como que Prendí la luz Uy, no Está este Otro pelotudo Me olvidé Que había otro Acá, boludo Pero no está Mala, eh No está mal El tema Es que hay que Ups Tuki Uy, no Ah, lo tiene que Encontrar muerto Para que A ver, para, para, para Tuki A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Tuki A ver, se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo No, no Ok, entonces Vamos a hacerla De la forma De la forma De la forma Correcta No Es el boludo Y acá Podés hacer La misma jugada Una jugada Maestra Tenés que cerrar Todos los estadios Dicho y hecho Dicho y hecho Y acá Si vienen los dos Los hago pollo Con estos dos loros Y acá Como que no quiere la cosa Yo me doy para allá Y es como Ni idea Que es esto Bueno Viene uno solo Buenísimo A ver, a ver, a ver Ahí no escucha Nadie Listo Pero que hermosura Boludo Ah, vamos a tomar otra Vida Teresa Para Ah, la mejor parte de mí Bueno, este Cero pollo Muy bien Siguiente etapa Deben ser como Tres etapas Por lo menos Oh, it is no trouble At all I am enjoying Not being questioned For once Now, shall we continue Dearest maiden Bringer of fire Who has been judged In our name Teresa Has begun To walk The difficult journey Of your life Her past Has been revealed So that she may be judged As you were Before us Maiden I give myself To the judgment Of the fire May test The conviction Of my soul And should I be found Wanting Let it consume Are we sure This isn't a terrible idea Hush Oh She burned for us She freed us all I cannot stop Made and help me I must not waver Her fire Will guide us The razor Have you weathered The storm I need another moment Go ahead Without me Are you certain Let me call An apothecary I am fine Thank you Now please Before I embarrass myself further Sharpshooter I can feel your soul weaken with each shadow that appears The maiden path is never easy A bolt for each Just like the last time I will rot before I let the fire get the better of me What complicated Loco Ahora Nos metemos en el Lugarejo Más complicado De todos Mirá toda la gente Que hay acá Romano Tenemos que empezar Tipo Por esta parte ¿No? Y acá Lo último Mirá todos los monos Que hay acá La cagada Que acá hay que venir a buscar la cosa El mirote Boludo Bueno Acá tenemos Este pelotudo Lo que pasa es que Tranquilamente Sácalo de ahí Saca de esa porquería ¡Hazlo! Hacemos lo que decían ¡Oh! ¿Y esto? Aestéticamente Lo llamaría un mejor ¿Hó? ¡Hazlo! 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 Tardamos mucho Recuerden ¡Hazlo! Igual tarda un huevo en llegar el tipo de la campana Así que ¡Ájate! Aestéticamente Lo llamaría un mejor Tranquilamente entramos acá, muy bien. Muy bien, hay que meternos por este lado. Hay una pinta de que este es el herrero. Y este es el ayudante. Si, capaz podemos hacer la misión esa. Bueno, acá no podemos pasar porque mira quien está acá. El del bingo. No, mira, pero podemos venir por acá, muy bien. ¿Y este quién lo ve? Este loro acá. Hay otro hijo de puta acá. Olvidate. El fuego nos guiará. El fuego es que este no lo ve. Y me parece que no le damos tanto... Y de acá no podemos pasar ni... Ah, no podemos saltar, qué bien. No podemos pasar. No podemos pasar. Y no podemos pasar. No podemos pasar. No podemos pasar. El fuego nos guiará. Nos ha liberado todos El futuro se convirtió En este rato, no se puede preparar No se puede preparar La vida de los enemigos En este momento Tengo que cargar mucho No, no se va a poder hacer así Y nuevamente Y nuevamente Lo copado es que podemos venir para esta parte Sin pasar por acá Eso está muy bien Este loro también, dejadlo Chau, ahora lo necesitamos No lo pases Tus memorias son mucho apreciadas El Puppet de Mornak Que mierda poseemos Boluda Que mierda poseemos Bueno, primero vamos a tratar de venir acá Y a ver como resolvemos esta cuestión Sacame eso de ahí Métrenos para venir acá No tenemos forma de distraer No tenemos forma de distraer No tenemos forma de nada Con esta La mejor opción La mejor opción Es este pelotudo que está acá Cuando viene a este lado ¿Puedo haber parado? Así que Calenta que entrás Muy bien Me parece que esta es la mejor que podemos hacer Porque Acá nadie lo ve Es una buena opción Es una buena opción Es una buena opción Para disfrutar La alma de otro Por este Y sin preocuparnos por estos ¿No? Creo que lo que podemos hacer es No es una buena opción Hacemos nuestro lugar en el diseño Hummm ¡El fuego se creó! ¡El fuego se hizo llorar! ¡El muñeco tomó el fuego! Hacemos la misma, boludo. La misma, misma. A ver, botas el boludo. Ponle que acá da que ahí me ve. Un pequeño souvenir. ¿Me viste? A ver si... Ahí va. Y ahora hacemos esto. No, vienen los dos mal ahí. ¿Puede que alguien... ¡Cuidado! ¿Puede que alguien... Ella se creó. El maestro se creó y la llevó. La única forma que tengo de hacer esto, tal vez... Es no así. Eh... A ver, a ver... Creo que podemos. No. No. Tengo que hacer que se mueva, boludo, pero... Imposible hacer que se mueva. No tengo... No tengo con qué. Bueno. Lo maté. Qué boludo. Si tuviese acá a Carol... A Carol. A Gael, por lo menos. Le tiro la cosa a la cosa y... Lo he visto. Lo he visto. El maestro se fue. El maestro se fue. No vamos a poder resolver esto... Así nomás. Como yo... Pretendo, tal vez. Vamos a usar directamente esto. Todo porque el sorete este, boludo. Todo porque viene junto. Y si... No, porque si vienen los dos... No hay chance. No hay chance. No hay chance. Tengo que hacer que este se mueva solo, boludo. Y no tengo nada para eso. Lamentablemente con estos personajes no podemos hacer esta misión. No se me ocurre nada que pueda... Lo vamos a tener que hacer... Cuando repitamos la misión. Supongo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Aunque tal vez... Lo que pasa es que este también se queda medio... Medio mono ahí. Si hago esto. Ah, no. Ok. Y así? Así funciona? Jejeje... Jejeje... Que fácil, por dios. Si no había un juego más difícil, loco. Jejejeje. ¿Qué estamos haciendo de bombas? A este podemos venir acá Acá pegarle un tiro ¿Cómo que no llega desde acá? ¿Posta que no llegás? A ver... Veo a ella sentenciada por falsas reacciones Su palabra denuncia a la retribución El mundo viejo nos rompió y enviaron un tribunal para llevarnos a la caja Vieron a la Maiden como un peligro Y concoctaron un falso reaccionado para retirarla de la fuerza Hubiéramos peleado hasta la última para ella, pero ella no lo tendría Nuestras espaldas no eran para vivir, dijo Bueno, acá tranqui con estos dos Ya es Podemos hacer esto ahí Y... Es más... Pará ¿Llego hasta acá? No Me tengo que tirar, sí o sí Hacer estas jugadas Eh... Eh... La justicia ha sido recibida Otra ronda ¡Vamos! ¿Lo podemos poseer al...? ¿Al prognosticar este? ¿Refalopa? Cago de risa Este no lo ve nadie tampoco ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira vos! Dejame ser nuestro juicio Yo soy el juicio ¿Alguien? La muerte viene a ti ¿No? Mi fuerza regresa Es que nos llevó a ti Hay un montón de muertos igual, pero... ¿Este lo ve alguno de los que están arriba? Este es especial El juicio está en sesión 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 ¡Mira cómo vienen! Pará, 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 pará Eh... La única que acá da es que no llego Encima están los dos juntos, boludo Cuenta, pará ¿Podría haber stopped Están respirando? ¿Alguien? Están sangrando ¡Eso es, prima! El futuro va a llamar ¡Ven a mí! Los monacos ¡Suscríbete al canal! No, esto lo estoy haciendo extra nomás No me decíamos no llego Una vez más hacia la caja Yo prego por tu alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo mierda vamos acá arriba? ¡Ah, por esta de acá! ¡Genial! Uy, encima con el... Con este podemos ¡Qué bien! Para servirle ¡Bien para otro disparo! Mi vista llega al fuego ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al cielo! ¡Cos ojos se ven como se muestran! El tribunal sentenció a la maestra para que se acerquen el fuego El fuego sería su ejecución Un gestión cruel No hay duda que intentó romper nuestros espíritus para siempre A ver si le podemos dar al Prognosticar Las consecuencias de su fallo Encima no hay nadie que lo vea ¡Posta! ¡Teresa! ¿Estás listo para servir? ¿Qué es lo que ellos sirven? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Se puede! ¡Y tengo los poderes ahora! ¡Oh! Rito de extirpación En grado de tentativa Puedes congelar a un guardia que esté a tu alcance durante un tiempo limitado Mientras tengas un guardia congelado no te podrás mover esta ocasión es muy sospechosa y los demás... Ok Ah, pensé que me estaban... ¡Genial, boludo! ¡Qué copado! ¡A tu servicio! Bueno, si le damos a este ¿Qué pasa? ¡Faja! ¡Faja! ¡No sabía que esto quedaría! ¡Faja! ¡En la pared de puesta! ¡Esta transforma! Una distracción que no puede acceder Mi posto no será dejado por ellos. Tú puedes hacerlo. Hace todo lo que deciden. Yo lo he visto. Nos guiúdame. El fuego proviene. La justicia es harta. Veo que el fuego caer su frame. Veo que sus adversarios se pierden. Mi pez está mal con la excepción. Es un maravilloso. El fuego caerá de su cuerpo, engañando a sus acusadores. Los Gawkers murieron en panique. Pero la justicia de nosotros ha quedado. Veo que el dawn de una nueva edad. Y a través de todo eso. Se quedó en la pared. Todavía mirando hacia el cielo. Todavía muriendo. Y así se murió hasta este día. Las sombras están escatadas. En el camino. Tenemos que subir por esta escalera. Y agarrar esto. Pero no llegamos ni que nos paguen. Bueno, pará. Tenemos que venir acá. Hacer el siguiente coso. Y tenemos que liberar todo. Necesitamos ese virote sí o sí, boludo. Así que dudo mucho que nos convenga hacer esto. Así, de esta forma. Vamos a tener que venir a hacer la cosa a la cosa. No más. Que cagada también es que esto, boludo. Se ven entre ellos. Y este ve a más gente. Capaz podemos hacer esto. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Tuki, 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 tuki. Este es el problema. A este lo ven todos, boludo. Este es mi mayor problema, capaz. Esta vez hay algo que se pueda hacer. Tal vez hay algo que se pueda hacer. El tipo poniéndonos acá. Que pastito. Ahí, ¿no? Ah, no, pero este se va a la Este se va a dar cuenta Por el ruido, boludo Sí, ¿viste? Y a este no lo puedo matar de ninguna forma Uy, que mala leche Me puedo poner al lado de este Como que él no quiere la cosa No, no deja espacio para nada, boludo No, mira Ahí casi se puede Capaz que se puede Yo lo voy a tener que intentar No, puta No, es la única que nos queda Al menos para hacerlo de esta manera Si no, vamos a tener que encargarnos De este pelotudo antes Y para eso hay que encontrar otro camino ¿Vos? Bueno, cuando este no vea Y cuando estos tampoco vea A ver como sería A ver muchachos Ahí, ¿no? Increíble Increíble Que eso haya funcionado Increíble Un record de los pastos ¡Era nos liberó todos! ¡Vamos a una mejor vista! ¡Es un gran escenario! Ahí me engolociné ¡Ja, ja, ja! Marlene nos vuelve ¡Era nos liberó todos! Es Juan ¡Juéble! ¡Juéble En Rengolocine. Este no lo va a ver nadie, así que no pasa nada. Muy bien. No podemos simplemente. El fuego nos guiará. El fuego nos guiará. El fuego nos guiará. Necesitamos uno que llegue acá, boludo. A buscar el virote ese de mierda. Nos liberó todos. Nunca llegará a mi rango así. El fuego nos guiará. El fuego nos guiará. El fuego nos guiará. Seguiremos. El fuego nos guiará. El fuego nos guiará. El fuego nos guiará. Y la lluvia nos guiará. Puedes hacer mejor que los malos ácaldas. ¡Suscríbete al canal! 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 pero por supuesto no les había hecho y así sigue matando ¡un gitano de sufrido! ¡Ah! ¡ prix al canal en el circo! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Ese cuerpo se puede quedar! Y acá llegamos, muy bien. Este lo podemos dejar por si lo necesitamos para algo. Igual que este. Uno de los problemas más grandes es este. Uy, este no tiene luz boludo. Necesitamos uno que tenga luz. Bueno, en realidad ninguno de estos tenía luz. Tampoco. Necesitamos atraer a este. ¿De qué forma? No tengo ni puta idea. Pero bueno, acá hay que matar primero este. En realidad, acá nos podemos poner a charlar un toque. Probablemente puedo interesar a alguien. Dice, amigo. Inquisición, Hugo. Veo dónde va. ¿Sabes dónde están las latrines más próximas? Vamos a poner acá. Para que Teresa se pueda mover. Para que Teresa se pueda mover. Me agrada esto. Pero el problema es este de acá. Pero... Acá vamos a hacer lo siguiente. Hacemos este de acá. Y podemos, tal vez, tranquilamente, venir a liberar a... El del bingo acá. Acá le doy toda una vueltita loca. A ver si me dejan. Vamos a ver. Estuve aquí. Acá no pasa nada. Ah, es justo. No, boludo. No, boludo. Necesito. O, boludo. Un nuevo capítulo de mis memorias. ¿Qué? Ahí va Ay, boludo Ay, no, 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 no Se complica, se complica Se complica porque a este lo ven dos Este y este Hay que tratar de sacar a este Si podemos sacar a este La tenemos hecha porque esta tipa Uy, no, igual lo vea No, no, igual lo vea No, igual lo vea No, igual lo vea No, igual lo vea Bueno, si el problema es acoso Tenemos que Si el problema es este pelotudo Hay que eliminar a este paja ¿Cómo se hace eso? Volviendo A nuestros pasos Este, ¿no? Si Si este puede distraer Lo suficiente Para que Teresa mate a este A ver, vamos a hacer una prueba acá De si se mete por acá O tiene que dar toda la vuelta Ah, no Se mete por ahí Genial Con lo cual Cuando este se vaya Podemos intentar hacer esta Y lo metemos ahí No, no llega ni en pedo No, no llega ni que le pague Hay que matar a este De alguna forma, boludo El tema es que no lo podemos sacar Ni con cuerpos Ni con nada Se complicó Se complicó La forma que yo puedo Hacer esto Es agarrar un par de armas Y cagar a tiros a todos Pero así no tiene gracia ¿Ves? Tenemos armas acá Armas acá Cagamos a tiros a todos Y ya está Ah, no Pará, pará, pará Pará Ah, no Tengo para caerle acá arriba, ¿no? Claro Pero claro Cinco minutos no Me parece que Me parece que Me parece que este está bien Le caemos directamente arriba Y lo matamos al instante Encima nadie lo ve a este Claro Dicho y hecho Dicho y hecho A ver esta gente Uy, pero esta gente Me recono otra vez No importa Capaz podemos hacer la La monedita Ay, boludo Mirá Mirá lo este El oro ¿Quién escucha de este tiro? Tranqui, tranqui, tranqui Olvidate El marley El marley Nos ayuda ¿Eh? Está terminado Bueno, ahora ¡Cuidado! Simplemente hay que hacer lo siguiente Esto ahí Y ahí Listo, tranqui No, boludo Posta Ya estoy de este lado Ya está Exactamente Papá Papá Bueno, ahora sí Podemos poseer a este Creo que podemos Creo que podemos Sacar el cuerpo No es necesario Pero por las dudas Podemos sacar el cuerpo Así Despacito Despacito Suavemente Esta podemos usar La misma de hoy Still Still breathing Still sing I see Where this is going File for review Flame Let's get A better Y acá liberamos Un poquito que Ponemos acá A ver si se puede Supongo que debemos abordar esto de un otro ángulo Posta que no Hacemos lo que merecen El crow fluey Imposible Y ahí No me la conté Inar boludo que funcionó No mira vos astilla No ya me da la sensación de que no funciona No ya me da la sensación de que no funciona No ya me da la sensación de que no funciona No mira vos no llega No 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 llega no llega boludo Hay como que matar a los tres Che y yo podía agarrar esto antes Igual Necesito poseer a este loro Boludo Y si la única forma que tengo Es atrayéndolo Está atrayéndolo acá Ponerle Como se complicó esta jugada La cuestión es que hay que correrlo de este coso Si yo lo atraigo para este lado Con este cuerpo Ponerle El único problema es este No No Yo no voy a acerrar esto mucho más El nuevo capítulo en mis memorias No 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 Esta es la mejor jugada que se me ocurra Esta es la mejor jugada que se me ocurra Está buenísima la jugada Es esta jugada La única que cada vez que este Ya se fue Pierdo tiempo Bien Vamos a hacerla bien Apenas se da vuelta a este Venimos a dejar el cuerpo Y tiramos la moneda Y lo sacamos de este rango Y ahí Directamente Tuki Muy bien Efectivamente Ahora tenemos que agarrar esto Y esconderlo Pero que jugadón Boludo ¿Vos podés creer La calidad La calidad que tengo papá Es terrible Terrible la calidad que tengo Boludo Terrible Muy bien Uy no Uy no la cagué No puedo venir a buscar esto ¿Por qué no lo agarré antes? Ah voy a tener que volver Sobre mis pasos acá Para agarrar esta porquería Boludo Porque ahora la necesito Ah capaz que no En realidad me sería muchísimo más útil Pero En realidad no la necesito El corte está en sesión Ah podría haber apagado esta luz también ¿Por qué no lo agarré antes? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Eh Teresa? ¿Por qué? ¿Quién? Para servirle ¿Por qué? Las echó con menos problemas Para todos Aún respirando Aún cantando Aún cantando Aún cantando El futuro Se llama Muy fácil Esto será bien para ti Mi vista No No miraba, cualquiera es ahí. Si, acá llegamos, buenísimo. Todavía no tenemos que escapar, así que acá empezamos a matar con la ballesta Lopagote. ¿Podemos hacer tipo así? Ah, no, mirá, lo hace muy rápido. ¿Perdón? ¿Por qué se dio vuelta a este? No tendría que pasar eso. ¿Se cubrió? Teresa, listo para servir. Ahí... Llegué de pedo, boludo. No sé por qué se voy a esa mierda. Bueno, a ver cómo sigue. No sé por qué. No sé por qué. Llegué de pedo. Llegué de pedo. Llegué de pedo. Llegué de pedo. Tero de tu ansiedad. Llegué de pedo. Llegué de pedo. Tereza? ¡Maldita! ¿Por qué me llevó a través de esta tortura? Como si no hubiera suficiente suficiente. Ella era todo para mí, y la llevaron y yo no hice nada. Y ahora ella sufría por siempre por este... este parásito, este maldito fuego. Traitor! ¡Betrayador! ¡Failor! ¿Qué está pasando? Su alma fue tirada a caos. Si no luchan sus oídos, podemos perderla por bien. ¿Has escuchado, White Crow? ¡Suscríbete! Estoy cansada, jefe. Quizás esto siempre fue mi fe. ¿Tú has estado en lugares cerrados antes? ¡Eres la bluida White Crow! ¡Suscríbete! ¡Maldita chica! Muy bien. Una vez más hacia la caja. ¡Qué asistenta, la cuja! ¡Eres duro! ¡No! ¡Pues de tuarte, la cuja! ¡Suscríbete! ¡Eres duro! ¡Nos oí es necesaria! ¿Has estado en un ruso? ¿Una hecho eso? ¡Nos hiciste ni nada! ¡Nos hiciste ni nada! ¡Eres duro! ¡Tá-de-de-de-so! Bueno, acá podemos hacer lo siguiente Ah, mirá Ah, puedo seguir disparando Aunque gilada, mirá que bien To see the world with different eyes The maiden's teachings guide my shot Her light illuminates my soul She is my beacon in the dark She is my island in the sea This will ruin my coat Hacemos mierda a todos, bueno, ven ahí Her soul is at a critical point Keep it up, White Crow In her name I judge the richest, the foul, the evil and the cursed By her law I separate the wicked from the just, the sinners from the devout And thus, through my blood and tears and unyielding faith It is, ah It's okay It's okay I am the suffering of this world Ah Ship, how does my soul fare? It has stabilized, even better, it seems invigorated Teresa Teresa? Arr? Cookie, how narr? Confessor? I am not sure what happened Forgive me, but I have bungled the right It is quite alright We have finished here You concluded the right yourself Marvelous Come, you look pale Why not sit down for a moment? This is where we part ways I can... You have my plans I know it couldn't have been easy Oh, I had a jolly good time Doubly so considering I was traveling with the cursive So you knew It wasn't hard to figure out But when you approached me, I admit, I was quite intrigued That's not all, is it? You aren't truly blind, either Technically, no Though I feel my corruption is quite harmless Look at us Two damned souls Chatting away in the maiden's hallowed house Do you think she minds? The world has changed much since her time I think she weeps for what her inquisition has become She might But if wretches like us still carry her light Perhaps all is not lost Farewell, confessor I hope you find your own way in these strange times We are done here To the exit That cheeky priest I like his guts The future Call justice has been ravaged Otra ronda Contará para la misión esa de matar a 30 tipos Igual no sé cuántos voy My verdict is for desperate times Creo que ese es El Jけど Creo lo largue Muy antes a este. Bueno, tenemos que irnos a la mierda, ahí tenemos coso, pero podemos... A ver, a ver, a ver, tenemos que fijarnos acá a ver cuál tenemos que usar para... para sumar todas las misiones. No, las grietas. Ah, la forja sagrada. Podemos usarla. Es esta de acá. No hago la mierda, aunque... me parece que quiero matar... a estos chaboncitos. Me pregunto qué tanto puedo hacer acá con esto. A ver... ¡Oye, boludo! Vamos a preguntar otra pregunta. Cambiar en posición. ¡No! ¡Futa madre! No me puedo fijar si mate las... las suficientes personas, me parece. No hay misericordia. Acá tenemos a estos dos... Este tampoco lo ve nadie... Oh, intentar matar a todos estos y que cuente. No, boludo, posta. Es que no esperé que se vaya al máximo, me parece. ¡Ah! Otra vuelta en el circus. Otros crimes son severos. ¡Asia para tus ojos! Una vez más hacia el... ¿Qué mal? Vamos a casarlo de otra forma. Vamos a casarlo de otra forma. Dicho y hecho. Vamos... Vamos a casarlo de otra forma. Ah, boludo. Pensé que estaba solo. El futuro nos testa. Von Preisfalde, en tu servicio. Los detalles de la nobilidad. Necesito un nuevo escenario. Le doy. ¡Todavía a respirar! ¡Oh, estoy en tu ejecución! ¡Vamos a tu evil mente! Debele al otro golpe. Caramba. La verdict es claro. Dicho y hecho. Dicho y hecho. La justicia es suerte. y les hicimos fuck you un poquito de por momentos desesperados mi fuerza vuelve una vez más este momento es nuestro envío a ti mi resultado la justicia ha sido garantida estamos haciendo más mierda todo no me interesa la mejor parte de la muerte tener es mejor que querer oh, oh, las memorias luxurias me animo a hacerle doblete otra ronda vamos a tener una mejor vista yo soy el juicio la justicia ha sido garantida uy, guarda con este, no? la justicia es mala totalmente, guarda con este esto no ve nada está cargando no, no déjame la esperanza déjame la esperanza ya está yo soy tu ejecutor por momentos desesperados si lo cumplimos ya no hay más nada que hacer muy bien la justicia la justicia es mala bueno, la hicimos de la forma más difícil va, más difícil es venir con uno solo, no? pero pero la verdad es que la rompimos, boludo hicimos lo que quisimos se complicó un poco en algún momento pero hicimos un montón de misiones un montón de va, de los desafíos eso, falupa así que nos podemos tomar el palo y a la mierda y vamos a ver todo lo que completamos jugamos bastante pero gilado oh, ahí tenés hay que scrollear, mirá mirá todo el scroll que tenemos para hacer eh, controla el herrero jefe buenísimo, hicimos esa completá la misión solo con Teresa y Pincos en tu equipo una boludez salir por la forja de cosas hay que escaparse por otras dos grietas después falta un punto de arriba muy bien neutraliza a 30 guardias con la ballesta misión completa genial primer paso completa la misión y completa la misión sin que nadie dé la alarma a una boludez y... gran alcazar completa una misión con este tripulante en todas las islas ok y acá completé la de Pincos de neutralizar a guardias con este tripulante 3 de 3 buenísimo que boludez por dios bueno encima arrancamos por acá pero ojo que arrancar por acá me dio una ventaja muy interesante para este lado porque no es la no es lo mismo entrar por acá que entrar por acá en esta parte creo que se me hizo más fácil venir por este lado que por acá bueno acá la rompimos también tuvimos que improvisar un montón de jugadas re piola boludez que copado esta que hicimos acá ahí de tuki tuki hacer doblete cuando están en la columna tuki tuki re bien que genial bueno acá matamos estos dos loros ok hicimos gilada acá re copado hicimos la cosa esta de que de que pudimos matar a este para estuñar a este boludo traer acá y matar a este loro con el cañón muy bien acá matamos gente de más para para la misión en realidad ahí está la la habilidad de teresa muy copado esta jugada fue genial de hacerle el doblete ahí sin que este nos mire que era el único que miraba a este en cierto punto acá venimos a agarrar el virote muy bien y después acá todo fue todo fue fiesta boludo acá tuvimos que improvisar bastante y estuvo muy bien la verdad creo que la parte osea podríamos haber matado a todos acá arriba antes si los íbamos a matar de todas formas antes de hacer todo esto pero igual estuvo muy bien boludo resolvimos como unos grandes bueno mira acá ya arranqué con matar a todo el mundo para completar la el desafío ese de mierda y nos fuimos a la que grande tuvimos una hora y veinte muy bien treinta y cinco muertes cheto mandale bueno a ver como termina esto a ver si nos habilita alguna otra misión o algo el espejo este de mierda el espejo este de mierda vamos con terresa tenemos que hablar con pinkus para la próxima cosa el paso cuatro tenemos acá puta madre todavía falta encima todavía no nos queda la de su ley si ya se que imaginate si quiero ver que pasa tu mirada mirada mi alma y pasé su test me odio lo que mi inquisición se ha convertido y profundamente me odio por permitirlo suceder pero el pasado es lo que nos forma el único camino es adelante y tu test ha rechazado es adiós a la 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 que Si nunca te gustan un chat, sabrás dónde encontrarme. Incluso le pongo una huelga. Vamos a ir, ¿ok? A ver si nos ofrece tabaco. ¿Sobre la doncella? Ahí va. Ah, ha, ha, ha. Strong stuff. Ahí va. Always. Mmm. ¿Has visto en el cielo últimamente? ¿Has visto las estrellas? ¿Dónde? Ellos vienen en el camino mientras navegando. No he visto las estrellas desde que perdí mi ojos. La Madre creía que todo Dios viene de arriba. Incluso el fuego se refiere a las constelaciones. Para mí? Ellos eran la expresión de la orden del cosmos. Una hermosa propuesta que todos nos compartimos. Ah, para ser una hermosa alma de nuevo. No es nunca más tarde, ¿eh? Estoy seguro que hay algún cambio que hay dentro de ti. Hmm. Por ahora, estoy contento con la crew de nuestro jollicru. Puedes seguramente usar la ayuda. ¿Y para el futuro? Quizás un día, voy a pagar una visita final de Madre Grande. Madre Grande. Bueno, la hermosa en la capital de la Inquisición, parece interesante. Quizás te has rechazado mi gusto para fantasías. Bueno, genial. Entonces, con eso... Con eso ya tenemos todas las misiones completadas, entiendo. A ver... O sea, todas las misiones que tienen que ver con... Con los personajes, todas las pruebas del Capitán, ya están todas hechas. Y capaz lo que faltaría... Es hacer estas búsquedas del tesoro, a ver qué onda que son. ¿Ves? Acá falta esto. Andás a ver cómo mierda se... De qué carajos se tratan. Pero bueno, es algo más que podemos intentar. Genial. Bueno, tranquila, Nutria. La verdad es que estuvo muy bien. Hicimos todas las pruebas del espejo. Un poco decepcionante esto de que pusimos todas las piedritas y no pasó nada. No puedo ni interactuar con esta cosa. Es una poronga. Pero tranqui, no pasa nada. Todavía tenemos que hacer la cuarta iteración de Koso. A ver, Tuki. Mirá, la única misión principal que nos queda es deslocar a Virgilio. Que debemos tener 50 y cuánto? 52% Mirá, justo. 52% O sea, olvídate que lo vamos a destrabar. Pero todavía tenemos cosas que hacer. Porque no solamente tenemos que venir a... A ver qué onda con la cuarta iteración de... De como es de la misión de... De Teresa. De la tripulación. Sino que también tenemos que ver qué onda las... Las búsquedas del tesoro. Y también tenemos que terminar la de su Lady. Que son 5, 5 pasos. Con lo cual tenemos que hacer 5 misiones antes. Para poder... Como es destrabar toda la misión de ella también. La misión esta de tripulación. Así que... Es una banda, boludo. Y tenemos... A ver... Tenemos 5... No, y esto también cuenta como coso. A ver... Ah no, ves, esta no tiene. No tiene búsqueda del tesoro. Así que tenemos... Supongo que en todas las otras islas. Menos en las dos de... En la del principio y la del final. Entonces... Deberíamos tener 4... 8... Eh... Búsquedas del tesoro. Esas de mierda. Así que vamos a hacer una cosa. Yo... A esto lo voy a dejar por acá. La verdad es que... Muy bien. El juego este es una masa. Pero no lo quiero dejar de jugar todavía. Porque tenemos que completar cosas. Así que... Vamos a dejar esta parte acá. Con la última misión de... O sea, con... El capítulo 2 de la misión de Teresa. De la prueba del capitán. Y la próxima... Vamos a venir a... A seguir haciendo las... Las... Misiones secundarias estas de tripulación. A ver qué carajo dice la gente esta. Que solamente hay que hablar con gente. Una pelotuda. Pero vamos a encarar las búsquedas del tesoro. Y si están buenas... Probablemente... Eh... Las termine de hacer todas. Para ver si pasa algo. Cuando complete todas. Así que... Y eso... Me va a dar el pie de que... Entre cada búsqueda del tesoro. Yo pueda... Eh... Hacer una... Una quest de... De tripulante. Eh... Cada vez. Entonces... Nada. Con eso de a poquito vamos a ir completando el juego. Así que... Un poco me convence tirar por ahí. Así que... Muy bien. Eh... Vamos a dejar esto acá. Y la próxima vamos a ver qué onda con las búsquedas del tesoro. Vamos a ver qué onda con las búsquedas del tesoro. Vamos a ver qué onda con las búsquedas del tesoro. Que onda con las búsquedas del tesoro... Gracias.